La decisión del Parlamento Asturiano el día de hoy es importante, importante porque es la primera vez que un Parlamento promueve una reforma constitucional y dos, porque lo que se da es mayor capacidad, por lo que se busca es dar mayor capacidad de decisión a los ciudadanos. Partimos de una democracia representativa, donde los ciudadanos votan cada cuatro años, a que los ciudadanos en ese periodo puedan decidir. Es decir, que a la democracia solamente le tienen que tener miedo, siendo los poderosos. La democracia nace para proteger los intereses de la ciudadanía, aunque la han subvertido y la han puesto, han puesto los poderes públicos al servicio a veces de los poderes económicos. Pero nosotros lo que tratamos es, con este mecanismo y con esta medida, de que el poder y la soberanía popular la tenga el pueblo y pueda intervenir, como así está establecido en todos los asuntos públicos y tenga la capacidad decisoria. Venimos de Escocia, del referéndum de Escocia, en sí creo que es una buena elección.